Una flor dura un verano, un verano son tres meses Doce meses tiene un año, puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario para definir quién eres Tengo ganas, tengo tiempo Tengo mil canciones que cantarte Volverás a amanecer Te enlazarán otros brazos Y me perdí en su mirar Sin poder despertar regales Si me llamas, si me llamas Hazlo mientras atardece Que la noche y mi corazón merecen Para revivir este amor Y recuperar tu cariño Hoy vengo a pedirte perdón Por todo lo que te hice sufrir Gracias por ver el video